Buenos días, yo soy su médico Octavio Ortiz, esta vez resolviendo una pregunta que me hicieron con respecto a cuántas horas es aconsejable que un niño vea televisión. Digamos que no hay un consenso respecto a las horas pues que uno debe ser permisivo para que los niños estén en contacto con la televisión, ni cuántos días a la semana se puede dejar ver televisión a los niños. Pero sí lo que se tiene en cuenta es que digamos que por debajo de los dos años es recomendable que los niños no estén frente a un televisor. Por esto es la conexión que debe existir entre el niño y el adulto para que él pueda asimilar lo que corresponde a los comportamientos que está aprendiendo. En este sentido pues se recomienda que los menores digamos que estén el menos tiempo posible pegado a la televisión cuando son menores de dos años para que puedan interactuar correctamente con el adulto y así pues obtienen un mejor desarrollo de su parte cerebral, emocional e intelectual. Y a partir de esos años pues lo que uno hace es como limitar digamos como las horas que van a estar frente a un televisor y más es un comportamiento adaptativo de la familia Bueno y quiero mostrarles las recomendaciones de la OMS. Ellos como ustedes ven en la diapositiva muestran dos grupos. Los lactantes que son los menorcitos de un año y los niños de uno a dos años. Ese es un solo grupo. ¿En ellos qué recomiendan? No se recomienda que pasen tiempo frente a pantallas o tables o celulares. Y el otro grupo son los niños mayores de dos años. Los niños de dos años y los de entre tres y cuatro años. Y para ellos que recomiendan que el tiempo que esté enfrente a una pantalla no debe exceder de una hora. ¿Pero qué es lo que busca la OMS? Busca que los niños menores de cinco años pasen menos tiempo sentados mirando las pantallas. O sea, lo que ellos quieren es lograr un cambio significativo en la salud de la primera infancia. Que es un periodo de rápido desarrollo y una época en la que los modos de vida familiar pueden adaptarse y mejorar la salud de los niños. ¿Esto quién lo hace? Estos son recomendaciones de expertos. Estos son un grupo de personas que se dedican al estudio del comportamiento humano. Y lo que hacen es que sacan directrices para mejorar los hábitos saludables desde la infancia. Aumentando la actividad física, reduciendo el sedentarismo y garantizando un sueño de calidad. Y con esto, ¿qué vamos a prevenir? Obesidad infantil y las enfermedades asociadas a las etapas que vienen posteriores de la vida. Por tanto, la recomendación es no los deje ver televisión. Uno, porque los programas de ahora no son tan educativos como uno pretende. Y la otra cosa es que la utilización de ciertos aparatos electrónicos, sobre todo en las horas de la noche, pueden hacer que su hijo presente una alteración en la calidad del sueño, por lo menos en la iniciación del sueño. Entonces, digamos que eso es lo más aconsejable. Y pues nada, si hay alguna otra duda con respecto a eso, me la hacen saber. No olviden suscribirse y darle like.